¡Ale, fuíes! ¡Ale, fuíes! ¡Pensamos los seis veis! ¡José, mujer, yo! ¡Que no se ve los viejos! ¡Gracias! 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 ¡Hala, gringo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, choraventos, tratos! seco, una resbaladilla wey, una, dos, tres, una, dos, tres, una, dos, tres, una, dos, tres, tres, una, dos, tres, 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 mierda, señor, insensuado, ass, dos, tres, 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 tres,magno,ãy ancho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!